¡El Cora Pascal! ¡Un viernes más! ¡Gracias! ¡Gracias a los caballeros! Bienvenidos, bienvenidos a este No Te Creas, qué gusto tan grande, qué momento tan especial. Acaba de empezar el Mundial, la Copa del Mundo, la Copa de Fútbol, qué emoción tan grande. El evento más grande del mundo en estos momentos, después, por supuesto, del video de SAGUE, ¿ok? Bueno, bueno, del contenido del video de SAGUE, ¿no? No, fíjense que yo vi el video y dije, ¿qué? Pues normal, ¿no? Sí, ¿por qué se sorprenden tanto? O sea, ¿qué? ¿Que no todos la tenemos así o...? No, la verdad, la verdad de las cosas es que como que todos nos sorprendimos muchísimo así, y puro güey poniendo así, que como que las mujeres nada más decían... Pero los hombres lo compartíamos así de, ¡hombre! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué tamañote! ¡Qué bárbaro! Eso tiene que ser Photoshop de video, ¿no? Que el mismo SAGUE lo dijo. Y la razón, creo que la razón por la que todos los hombres pusimos tanta sorpresa con eso, fue porque hicimos como un pacto no hablado de exagerar la sorpresa, güey, para que las mujeres digan, no, entonces eso es demasiado grande, entonces mi güey la tiene bien, güey, ¿no? Creo que es un poco eso. No, pero sí estuvo cañón, se la sacó así un video del güey grabando... Esto, perdón, no tengo algo más grande, pero... Y entonces se la saca así y se graba. Mira cómo me la pones de dura, la tengo bien dura, bien parada. ¡Qué rica! Hasta me dan ganas de chuparla. Es más... Y entonces... ¿Cómo me la pones? Estoy bien rica. Impresionante. Impresionante, ¿no? Y entonces sí, güey, hasta David Cepeda dijo, no, pinche exhibicionista, culero, güey. Pero lo dijo por envidia, porque el pinche Cepeda era impresionante. Impresionante, ¿no? Y entonces, sí, no, no, ahí descubrimos que SAGUE no es ni mexicano ni brasileño, es belga, o sea... No cabe la menor duda, güey. SAGUE, investigué, SAGUE, es una palabra portuguesa que significa tripié, de veras. Ahora entendemos por qué se tropezaba tanto en la cacha, tiene tres piernas, güey. Sí, cómo no, debió haber sido beisbolista mejor. No, trae el equipo integrado, güey. O sea, de veras, es el único güey del mundo que cuando una mujer le tira la onda, quiere ser bateada. En serio, güey. Sí, desde niño era así. En el festival de la escuela, ahí la hacía el reatón vaquero, de veras. Sí, leí por ahí en Twitter que en realidad se llama Luis Roberto Alves Sable, ¿no? Y entonces, sí, no. Pero ya urge que saquen la piñata de SAGUE, de veras, me muero de ganas que ya la saquen, trae el palo integrado, ¿no? Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, te ensartas a guiño, ¿no? Hitler era un pasado de reata. Pero, ¿qué tal SAGUE? Amigos, amigos, y ya se inauguró, ya se inauguró el mundial, qué emociones. Ya se ve que es un mundial que va a estar pasado de SAGUE. Está buenísimo, de veras, ya la inauguración, yo vi la inauguración, no estaba seguro si estaba viendo la inauguración del mundial o la segunda temporada de sabadazo, ¿no? Pero ahí estaban, ya empezaron los partidos y todos los godines, toda la gente de oficina, los godines, ya están preparando sus pretextos para cuando tengan que faltar a trabajar para ver los partidos importantes. Están así de, no, jefe, ¿qué cree que se me paró? No, no, no soy SAGUE. No, que se me paró el coche. Sí, estoy aquí esperando la grúa. Sí, aquí a las 10 de la mañana, ya lo sé, se paró, estoy aquí esperando. ¿Y dónde está usted, Gutiérrez? Pues estoy aquí en la cervecería de barrio. O sea, digo, está viendo el mundial, Gutiérrez, ¿verdad? Está viendo el mundial. No, ¿cuál mundial? ¿El mundial de qué? ¿Ya empezó el mundial de voleibol playero? Es lo que me gusta, es lo que me gusta. Saca, güey, Gutiérrez. Es el mundial de fútbol. Ah, ya, pues ya, yo pensé que era cada seis años. No, hombre, ¿cómo que? Y entonces, así todos inventando sus pretextos, ¿no? Y todos apoyando a México, todo el mundo queriendo ver a México. Sí, el jefe así de que, pues qué lástima que no venga Gutiérrez, porque aquí ya pusimos pantallas, trajimos cervezas y sabritones. Y, sí, no pueden faltar, no pueden faltar. Ay, perdón, no, no era usted, no era usted. Y entonces, y ya también trajimos escorts VIP. Sí, avaladas por Héctor Herrera. Entonces, qué lástima, ¿no? Como no vino, me toca de a dos Gutiérrez, ¿no? Todos estamos apoyando a México. No nos importa. Cuando estamos grabando este video todavía no juegan contra Alemania los muchachos, pero no importa el resultado. Estamos todos con México. Hasta Maluma, que es colombiano, ya se contagió de eso. Y salió con un saquito verde que parece un uniforme del IMSS, ¿ok? Sí, estoy seguro que lo hizo a propósito. Y todo el mundo estamos así que, sí, sí, sí. Hasta allá salió un video de la afición mexicana en Rusia, cantando así de que, Alemania, ya lo sabe, le toca la de Sague. Se las vamos a dejar ir a todos. No sé si Alemania, pero a todos se las vamos a dejar ir, damas y caballeros. La de Sague. Y la emoción que coincide es que ya se anunció que el Mundial 2026 va a ser en Norteamérica, ¿no? Compartido con Estados Unidos, Canadá y, bueno, pues México. Y, sobre todo, compartido con Estados Unidos porque ellos tienen como 653 partidos y nosotros creo que dos, ¿no? Pero no importa, estamos felices y súper orgullosos. Tres Mundiales, ya en México, tres copas. Es la tercera copa. Y todos emocionadísimos. Menos Calderón. Y dicen, ¿emocionados por tres copas? Pinches novatos, güey. Todos emocionadísimos. Así que, no, que ya, wow. México es el, va a ser, se convierte en el único país en organizar tres copas mundiales, ¿ok? Sí, y hay gente, hay gente que, pues, no vivió los dos mundiales. Hay gente que este va a ser su primer mundial de México, ¿no? Hay gente que vivimos el primero, el segundo, o sea, en 86. Y hay gente que vivió el del 70. Y hay gente que vivió muchas más cosas que las recuerdan. Así que, no, hombre, pati. No, hombre, cuate. Yo me acuerdo de ese primer mundial. Allá en Uruguay. 1930. Efectivamente. Muy bonito, muy bonito evento. Para toda la familia uruguaya. Toda la familia mundial. Así que, ¿cómo olvidarlo, cuate? Me sorprendía mucho ver que ya jugaban con pelotas de cuero, cuate. Porque en mis tiempos, el juego de pelota se jugaba con pelota de piedra, cuate. Amigos, no podemos dejar de mencionar el tercer debate. Adiós, gracias. Ya acabaron los debates. Ya estábamos hartos, ¿no? Este tuvo algo muy particular. Casi siempre les preguntaban algo, contestaban rapidito y se iban a atacarse entre ellos, ¿no? Pero como que los obligaban a contestar. Es que ese es el tema. Lo mandaron los güeyes de internet. O sea, lo mandaban. Más me vale madre, ¿no? Entonces ya contestaba. Pero los obligaba. Los obligaba el cuate este que estaba ahí de moderador el peloncito. ¿Cómo se llama? Carlos Puig. Puig, ¿no? De Carlos Puig. Este mamador puig, güey. Entonces, ahí estaba el Carlos Puig con sus lentecitos. Conteste porque lo preguntó, arroba fresita setentera 36, ¿no? Y entonces, esto sí decía, decía, a ver, señor Ricardo Anaya, ¿qué pasó? Dime, ¿no? Dime, Carlos. Dime, Carlos. Dice, no, pues, ¿por qué te digo Carlos? Eres Ricardo. No, 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 no. Y entonces le decía así, que a usted va, no sé, va a apoyar la reforma educativa. Efectivamente. Efectivamente, cambiando de tema. A ver, Andrés Manuel. Te quiero decir una cosa. Tú dices que vas a acabar con la corrupción. Y yo te digo, ¿qué sí? Todo naranja, ¿no? Aplicando el look de Luis Miguel. Efectivamente, voy a acabar con la corrupción. Y ahora sí. Sin embargo, cuando estuviste de jefe de gobierno del Distrito Federal, le diste contratos a un amigo tuyo que se llama Roybo. Y él nos Roybo, porque tú le diste los contratos directamente. No, 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 no. Eso no, no. Si te lo demuestro, renuncias a la candidatura. Renuncias a la candidatura. Y al sacando yo los contratos. ¡Ah, no, no, no! Y ya estaba así a punto de estallar eso y el pinche Carlos Bush. No era ese el tema. A ver, recordemos lo que preguntó. Arroba Fresita se te entera. ¡Chinga, tomar! Estamos en el mejor momento del debate. ¡Acajo! Sí, me dio coraje. Y luego, es que yo pienso, eso de cambiar de tema es como una buena estrategia, ¿no? Porque como que distraes el tema. O sea, no importa. Y te vas a lo duro, ¿no? Entonces es como el niño que le dice así de aquí. Juanito, ¿qué es esta boleta? Pues mi boleta, mami. No, no, me creo que me arregle el contenido. Reprobaste siete materias. Y la maestra dice que eres el niño más estúpido de la escuela. Desde el compañerito de Luis Miguel, que puso siete por uno, uno. Tarado, te quedas sin helado. Y el niño así, eso me parece importante, mami. Te explico, la maestra está loca. Pero vamos a lo importante. ¿Por qué mi hermana se está mandando todo el tiempo videos desnuda, encuerada, con el novio, y el novio le manda también videos de él, ¿eh? Y la otra dice, ¿qué es eso? Eso no es cierto, ¿no? Si te lo demuestro, ¿me das tu postre? ¿Me das tu postre? ¿Me das tu postre? No, 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 no. Y así, te lo demuestro. Y le pone el video. Mira cómo me la pones. Impresionante, impresionante. Amigos, y luego, y bueno, les quiero decir una cosa. O sea, todos estamos, pues, bromeando y haciendo comentarios y todo, porque vimos a Zaguiño en el video, ¿no? Pero, pero, ¿quién mejor, para hablarnos de un tema así, que alguien que vio a Zagui sin ropa, de primera mano, ¿ok? Bueno, de primera y segunda y tercera, ¿no? Alguien, ¿quién mejor va a hablarnos de eso que alguien que realmente lo vio? Y yo les quiero decir una cosa. Yo tengo un colega que se llama Eduardo Talavera. Es un estandopero maravilloso. Que él tuvo a bien, tuvo a bien tener la oportunidad de ver a Zaguiño sin ropa. Y eso es una cosa totalmente real, porque cuando empezamos a hacer estandopas hace muchos años, él contaba una rutina donde hablaba de eso, ¿no? Y entonces ahora el güey, pues, nunca la grabó. Y se hubiera hecho viral mamadas, güey, cuando salió el tema de Zaguiño. Pero el güey no la grabó. Entonces le dije, por el amor de Dios, ven a contarnos cómo estuvo eso. Ven al No Te Creas. Y entonces yo les quiero presentar. Él es mi amigo. Bueno, ¿qué amigo? Es casi hermano. Bueno, ¿qué digo casi hermano? Es mi hermano, no más, no sé si él sabe lo que mi mamá y mi papá, no, pendejo, su mamá y mi papá hicieron. Y les quiero presentar al señor Eduardo Talavera. Lalito. Hola, Goncito, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Cuéntanoslo todo. Fíjense que es cierto, es cierto, fui testigo de esa... Impresionante. No, qué horror. Miren, yo... Íbamos al mismo gimnasio. O sea, para aclarar, porque lo dejó como que... Él la conoce personalmente y como duerme agarrado de ella y... No es así. Saga y yo íbamos al mismo gimnasio y cuando bajábamos al vapor, bajábamos, no juntos, pero nos tocó coincidir varias veces. Y yo cuando bajo al vapor es una cosa rara, porque cuando bajo, entro y veo estas criaturas que habitan todos los vapores de todos los clubes deportivos, los gordos. Y me encantan, porque les encanta sobarse. Les fascina. Entras y están así de... Tú, güey, no te vas a moldear, carnal. Te juro que necesitas más cardio, de verdad, güey. Y entonces ahí, un problema de los vapores es que las banquitas son muy bajitas, güey. Entonces te dejan en este nivel donde te entra exactamente el equipo de la gente, güey. Y es difícil, güey. Yo estaba distraído, estaba así en la pendeja. Ya sabes, cuando te gana el monólogo interior, güey, ¿no? Estaba así de... Discutiendo este pedo de la discusión que nunca ganaste. Ya sabes, esta onda de... Qué pendeja. Lo huevo, güey, yo sabía. Yo tenía pinche razón, pinche puta. Y todos, ¿qué? No, 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 puto. Y que nos ríe, 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 que ya sabes. Y de la pendeja. Y vi una figura, volteando a ver el espejo, una figura extremadamente atlética. Les juro que no soy gay. Pero una figura extremadamente atlética. Unos hombros perfectamente esculpidos. El músculo de la espalda bajaba convergente, hermoso, para insertarse en una cadera que bajaba... Les juro que no soy puto. Y salían unas nalgas como duraznito, redondas, perfectas, hermosas, y de repente, verga. No se rían, literal, se volteó. Y entonces me vi enfrentado ante una serpiente brasileña de este ancho, venuda, pulsante, con un domo, güey, que puede rebotar señales de satélite, cabrón. Si los pitufos vivieran abajo del pito de zague, me dirían unos 60, güey. Y entonces es este momento incomodísimo donde tú estás así viendo el... Impresionante. Y estás así, ¿y qué haces? No puedes desviar la mirada. ¿Sabes por qué? Es impresionante. Es como este juego de a ver quién parpadea, pero ante un ojo que jamás parpadea. Tú estás así de frente, estás así de... Mames, ¿qué hago? Y no puedes acomodarte porque es como prepararte para, ¿no? O sea, no puedes ser así como que... Porque vas a decir, ¿qué, qué hubo? ¿Qué hubo, güey? Ve cómo estoy por chi, ve cómo estoy... No mames, ¿no? Y tampoco puedes voltear la cabeza para arriba porque es un momento romántico involuntario, güey. ¿No? Estás así de repente así... Y sí, debo decirles, es impresionante. Muchísimas gracias. Son un gran público. Yo soy Eduardo Calavera. Yo soy Eduardo Calavera. Gracias, hermano. Y con ese aplauso, les doy la bienvenida a la prestigiosa sección. Amigos, Amigos, Belinda le cantó a López Obrador. ¿Ok? Ya había echado porras, ya había dicho así de que... Yo creo que es el mejor. Yo creo que es el mejor para México, ¿no? Que por cómo habla, dices, mejor debería apoyar a Naya, ¿no? Es el mejor para México. Gracias, de verdad, ¿no? Pero no, apoya a AMLO, ¿no? Entonces todos estaban que si le pagó, que si no le pagó. Pues obviamente le pagó porque ella sacó un video cantando México lindo y querido. Y sale en el video López Obrador. Y sale AMLO 2018 y toda la cosa, ¿no? Yo creo que cómo habrá sido la negociación. López Obrador así que llegó con ella, ¿no? Llegó ella con su gente. Llegó ella así que... Gracias, eh... Ante... Mano. Gracias a Belinda. Yo no tenía el gusto de conocerte. Pero ya veo que eres una muchachita muy bonita, jovencita. ¿No? Y la otra, no, yo soy la abuelita de Belinda. Belinda es la de acá. Y le dije, ah... Perdón, se lo decía porque usted se ve linda, ¿no? Y cantó México lindo y querido, tradicional, así la canción. Yo creo que debía haberla cantado más apropiada, con la letra un poco cambiada. ¿A poco no? Debe haber cantado así de que... Viejito lindo y querido, todo mi apoyo es pa' ti. Ya dicen que ando contigo, pero no se para el tilingue. Que digan que ando contigo, eso no me importa a mí. Prefiero que el buen saguiño, su reata me deje ir. Gracias, Curio Libras. Bienvenidos a este show. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, damas y caballeros. Gracias por venir a un show donde me vestí. ¿Qué tal me vestí? Muchas gracias. Esto fue cortesía de Casa Marcelo. Gracias, de verdad. Son fans, son Curio Libras, fans del No Te Creas. Gente que está allá afuera en YouTube, por favor, sigan apoyándonos. Tenemos 100% de rating en YouTube. Estoy emocionadísimo por eso. Yo no sabía, pero ya me explicaron mis primitos chiquitos. Me explicaron el mismo número de suscriptores que vistas es 100% de rating. Y yo, ah, pues, ok, soy cabrón. Y entonces, sigan, por favor, suscribiéndose. Si lo están viendo, suscríbanse, compartan, comenten. Yo respondo sus comentarios. En Facebook también, por favor, hagan todo lo mismo. Denle like, sigan, comenten, todo. Sigan a Eduardo Talavera. Y sobre todo, vengan. Vengan. Porque la gente que está aquí, la gente que está aquí, imposible amarlos más. De verdad, porque ustedes le dan vida, le dan realidad, le dan risas y le dan dinero a la taquilla. Para poder seguir pagándole a Ghost Studio, que hacen mis videos. Así que, gracias por estar aquí. Son el mejor público. Gracias de todo corazón. Aquí están apareciendo las fechas. Muchísimas gracias. Vénganse. Porque, aparte del no te creas, damas y caballeros, hay todo un show que no se ve en redes sociales y que les va a encantar. Suponiendo que la gente que está aquí, crea que este es un buen show. ¿Creen que es un buen show? Sí. Gracias, damas y caballeros. Gracias. Contesta sin chistes, sin payasadas. ¿Sí o no? Cuando fuiste jefe de gobierno, a Riobo, le otorgaron contratos por asignación directa, sin licitación, sin concurso, por 170 millones de pesos. Contesta sí o no. No tiene sentido lo que planteas. Te digo que no. Yo no soy corrupto. A mí me pueden llamar. ¿Dices que no es cierto? No. Mira. ¿Y si te lo demuestro, renuncias a la candidatura? No, 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 no. ¿Si te presento los contratos, renuncias a la candidatura? Nosotros, nosotros, nosotros. ¿Si te presento los contratos por 170 millones? No soy corrupto como tú. ¿Si te presento los contratos, renuncias a la candidatura? Candidatos, les voy a pedir, no eres un corrupto, renuncias a la candidatura. Candidato Anaya, por respeto a la gente. Que digan que estoy dormida y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormida y que me traigan aquí. ¡Ven! 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 ¡Increíble! La verdad está a lo máximo. Creo que tienen que venir a verlo 100% garantizado. ¡Ven se aseguran! Lo recomendamos al 100%. Muy recomendable. ¡Vengan a show! Increíble. Muy divertido. De huevo. ¡Está increíble! ¡Impresionante! ¡Ecelente! La postamos increíble. Recomendado totalmente El mejor show de esta no, tiene que venir a verlo ¿Reiste demasiado? Bastante, todavía estoy riendo ¿Qué tal? Muy bueno, muy bueno Yo ya había venido Pero cada vez que Vengo hay algo nuevo, se lo recomiendo Muchísimo, ya la segunda vez que vengo Super recomendable Excelente Padrísimo, la verdad, recomendado 1000, 1000% Pureliver de años Aquí es la cuarta vez que vengo Pero ya son 7 veces las que lo voy a ver A diferentes lados Pureliver de corazón Amo a este cabrón ¡Somos la pasión por la señora Pascale! ¡Ventura Pascale! ¡Un viernes más! ¡Gracias!